¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper bien. En este nuevo video les enseñaré cómo crear este precioso saludo de Santa Claus, Papá Noel o el viejito Pascuero, dependiendo de cómo le conozcan ustedes en su país. Les mostraré cómo realizarlo de forma gratuita y cómo descargar este precioso saludo. Si presentan algún inconveniente, pero son suscriptores de mi canal, yo les puedo ayudar con muchísimo gusto. Me envían la captura de que son suscriptores a mi correo electrónico y yo gustosamente les estaré ayudando. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a Play Store, colocar en el buscador PNP 2021, le damos a instalar y se empezará a instalar esta aplicación. Ya se instaló. Le vamos a dar en abrir. Acá es algo muy importante lo que tenemos que hacer, es iniciar sesión o registrarse. Le damos en registrarse. Podemos hacerlo con Facebook o con nuestra cuenta de Google. En este caso yo lo voy a hacer con mi cuenta de Gmail. Y ahora ya se está abriendo la aplicación. Vamos a utilizar solamente los videos gratuitos que tenemos acá. Nos permite crear solo para niños, solo para adultos o solo para adolescentes. Son los tres videos que podemos crear. En este caso voy a crear para niños. Le vamos a dar acá en crear. Le doy en nuevo destinatario. Vamos a colocar acá algún nombre. La única desventaja de esta aplicación es que no están todos los nombres. Pero pueden ustedes buscar opciones. Si ponen el segundo nombre del niño o si le ponen como cariñosamente le hablan, como bebé, nene. Podrían colocarle esto. Acá se escucha como diría Santa este nombre. Elegimos si es niño o niña. La fecha de nacimiento. Y si no sabemos la fecha, le vamos a colocar no sé cuándo es el cumpleaños. Pero vamos a ponerle cuántos años tiene. Acá vamos a añadir una foto. Vamos a elegir en mi caso el álbum de fotos. Le tenemos que dar autorización. Ok. Y permitir. Cuando ya tenemos la fotografía, nos da la opción de recortarla. Ahora acá vamos a elegir una característica que tenga el niño o la niña. Acá le encanta hacer deportes, por ejemplo. Y acá vamos a colocarle el país donde vive. Vamos a colocar en un país muy lejano. Leen acá los términos de uso y políticas de privacidad. Le dan acá el chequecito después de haberlos leído y crear video. Automáticamente se empieza a crear este videíto. Bueno, ya está el videíto. Le voy a dar clic sobre el video. Acá nos sale una vista previa. Pero muy importante. Para descargar o para compartir este video, vamos a seleccionar donde está el icono de WhatsApp. Y dice, tu video se está descargando. Preparando para compartir. Esperamos. Buscamos a quien queremos enviárselo. En este caso yo lo voy a enviar a un grupo donde estoy yo solita. Acá ya se marca el videíto. Le doy a enviar. Empieza a subirse a WhatsApp. Y listísimo. O podemos elegir directamente a la persona que queramos enviarle este videíto. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si fue así, no se olviden dejar su dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando haya nuevo video. Los leo en los comentarios. Muchas, muchas gracias.